Hola, soy Miguel Ángel Sierra y con este vídeo vamos a aprender a manejar las referencias absolutas en Excel. Bien, yo tengo esta información, tengo unos trabajadores, tengo que indicar las horas que han trabajado, las normales, horas extras, y necesito averiguar el importe bruto, lo que les voy a pagar el importe bruto, que serán las horas normales que yo indique a continuación por el importe hora normal, más las horas extras que también se indiquen por el importe hora extra, y eso me dará entonces un importe bruto. Yo necesito hacer fórmulas en el importe bruto, pero no tiene que hacer para cada trabajador una fórmula, sino una única fórmula, que me sirva para tanto Luis como Alberto, Ana, etc. Igual entonces luego con el importe IRPF, necesitaré desarrollar una fórmula que me pueda servir para cada trabajador, no tiene que hacer cinco fórmulas. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Voy a indicar las horas que han trabajado estas personas, son horas ficticias que han trabajado en la empresa, puede ser en el mes, horas extras, horas normales, horas extras, y yo necesitaría ahora dentro de un momento indicar, conseguir calcular lo que es el importe bruto. Bien, voy a hacer al principio más la fórmula. Voy a decir que a las horas normales que ha trabajado Luis, multiplicado por su importe hora normal, más las horas extras trabajadas multiplicadas por el importe hora, bueno, pues eso, perdón, aquí el importe hora, bueno, pues voy a decir que eso lo calcule para Luis. Vale, y me da entonces 960 euros lo que tiene que ser. Si ahora yo me voy aquí arriba al menú fórmulas y le digo que me rastreé precedentes, veo que efectivamente ha usado lo que le corresponde. Vale, voy a quitar las flechas. Este es un truco lo de rastrear precedentes para ver el origen de una fórmula. Bueno, pues ahora yo arrastro hacia abajo esta fórmula, veo que para Alberto no me ha servido. Por ejemplo, para Alberto, si hago lo mismo, me sitúo en la fórmula y digo rastrear precedentes, observo que la confusión ha sido que me ha bajado lo que tiene que multiplicar el importe hora y el importe extra. Y así con cada uno, por ejemplo, con Ana, pone aquí valor porque está usando los rótulos. Bueno, pues lo que tengo que hacer entonces es fijar las referencias de la multiplicación. Es decir, cuando yo haga la fórmula de nuevo, me voy a borrar lo que he hecho, tengo que decirle que siempre quiero, por cada trabajador, multiplicar por el 20 a las horas normales y por este 12 las horas extras. Vale, pues voy a hacer otra vez la fórmula. Le digo que a las horas normales de Luis multiplico por este número, por 20 euros, y pulso la tecla de función F4, que es una tecla que está pensada cuando estás haciendo la fórmula para establecer la referencia que te haga falta. Le das una vez a F4, entonces estás una referencia absoluta, por eso pones dólar A, dólar 2. Si le diera una segunda vez, entonces sería una mixta, estaría fijando la fila. En este caso también la fila me vendría bien, esta referencia, porque yo mi problema estaba con la referencia de la fila que iba bajando. Vuelvo a pulsar y ahora sería también mixta, pero haciendo referencia absoluta de la columna y dejando en relativo a la fila. Esa fórmula ya no me serviría. Otra vez F4 y ya me he quitado los dólares. Bueno, pues voy a dejarlo entonces con la primera vez F4, dólar A, dólar 2. También podía haber escrito por teclado dólar A, dólar 2. De manera que estoy fijando tanto la columna como la fila. Bien, pues eso, le sumo las horas extras que ha trabajado multiplicado por el importe hora extra. Y hago lo mismo, hago la fijación. Bueno, pues cuando pulse intro, ese es el resultado. Y ese mismo resultado me va a servir para el resto de trabajadores. He copiado y pegado o he arrastrado la fórmula. ¿Veis? Cualquiera de ellos. Si yo pulso y le digo rastrear precedente, arriba en el menú fórmulas, veo que efectivamente están usando las celdas correspondientes. ¿Vale? Pues esa es la idea de la referencia absoluta. Es fijación y es para no tener que estar haciendo cinco fórmulas en este caso, sino una sola. El importe de RPF también será un ejemplo de referencia absoluta. O sea, el importe bruto multiplicado por el 15%. Hago la fijación con F4, pulso intro y ese número, ahora ya esa fórmula la arrastro por abajo y sé que en cada uno me está multiplicando. ¿Que tengo duda? Pues pulso en el 15% y le digo rastrear dependientes. ¿Veis? Como efectivamente me está indicando que todos los importes de RPF han usado ese importe. Vale, quito flechas y finalmente el importe neto tendrá que salir del importe bruto menos el importe del IRPF. ¿Vale? En este caso, ahí no tengo que hacer fijación porque cada uno tiene sus propias cifras. ¿Vale? Arrastro por abajo, hago doble clic y ya he conseguido el resto de cálculos. Bueno, pues hasta aquí lo que es el trabajo de referencias absolutas en Excel. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, valoradlo con un me gusta y promocionadme vuestras redes sociales. Bueno, venga, hasta luego.